hola un saludo a nuestros seguidores del canal youtube de luz a las naciones me llamo rebeca tengo 21 años y yo tuve un encuentro con jesús yo nací en una familia cristiana donde mis padres siempre pues me hablaron de la palabra de dios no de lo que era mejor para mi vida de lo que podía pues traer libertad a mí a mi vida no y desde bien pequeñita pues me me dijeron que la decisión era mía no que su fe no iba a hacer nada en mí y bueno no yo fui creciendo y pues desde muy pronto yo fui muy rebelde a todo lo que tenía que ver con las cosas de dios no 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 las quería era como que no eran para mí porque yo no había hecho ciertas cosas que que igual ellos habían hecho pues yo pensaba que por eso esto no era para mí y bueno no pues crecía y la rebeldía era cada cada vez más más grande y bueno pues a través de de ciertas situaciones no yo a la edad de 18 años ya era bastante mayor no pues tuve mi encuentro con jesús no yo me puse muy enferma estaba estaba muy malita y yo me di cuenta no que es que mi vida no dependía de mí que mi vida dependía de dios no que yo sin él no era nada que era una miserable no y recuerdo que me levanté un domingo por la mañana y la verdad que es que yo yo estaba muy angustiada era era muy muy infeliz no y desde la cama yo lloré y dije señor sí no sé cuando cuando tú quieras haz algo en mí porque es que yo no puedo seguir así yo veía a mi familia pues en cristo no felices veía a todo el mundo contento yo quería tener lo que ellos tenían y simplemente dije así no cuando tú quieras y como tú quieras pero cámbiamos y de verdad que ellos no se hizo tardar no ese mismo día en en la reunión de mi iglesia pues yo me caía al suelo de rodillas y no no sabía ni qué decir empecé a llorar a llorar y solo podía decir o sea perdóname perdóname una y otra vez porque es que estaban no se me sentía muy avergonzada porque al haber estado 18 años rechazando lo que pues el amor de dios para mí era no se me sentía muy avergonzada ahí y dios lo hizo no dios me perdonó y hasta el día de hoy no que que si algo deseo es servirle a él es vivir para él es no sé con mucho que aprender y que mejorar pero pero sé que si algo quiero es que mi vida sea únicamente para él no y pues ahora el reflejar en mi vida a cristo el ser testimonio de su verdad de su obra en mi vida y que él me enseñe a amarle con todo lo que yo soy y eso es todo ahí os voy a leer un versículo que me gusta mucho que viene en deuteronomio 32 el versículo 4 él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y es recto en él estamos seguros y todo lo que él hace es perfecto bueno pues este ha sido un poco mi testimonio y mi deseo para ti hoy es que tú también puedas tener un encuentro con jesús con jesús Gracias por ver el video.